La alegría de habitar en una vivienda digna y segura se hizo realidad para las familias de los municipios de Potosí y Moyogalpa en el departamento de Rivas, quienes vivían en hogares vulnerables ante las fuertes lluvias que ocasionaron la crecida del río Ochomogo y el deslave ocurrido en el volcán Concepción. De acuerdo con el compañero Alexander Cardoza, secretario político departamental del FSLN en Rivas, producto de las fuertes lluvias en el departamento sureño, a la fecha han sido afectadas 774 personas, 235 familias de los municipios de Altagracia, Moyogalpa y Potosí, quienes han recibido el acompañamiento inmediato del gobierno sandinista.